En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito, que parece un magnífico Todos lo conocen por manchito, porque baila el cha-cha-cha Pentabor, 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 pentabor Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti A bailar el ritmo de mamá, preparándome con la voz Este nuevo ritmo, ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo, ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Pentabor, 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 pentabor ¡Ahhh! 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 Ya los ocultores Los saben, los saben Y los periodistas Los saben, los saben Ya los ingenieros Los saben, los saben Todos los demonios Los saben, los saben Los saben Ya todos los cuban Los saben, los saben Todos los rebeldes Los saben, los saben Los que están oyendo Los saben, los saben Los que me faltan Los saben, los saben Y la santanera Los saben, los saben ¡Ahhh! ¡Ahhh!